bienvenidos a su clase de arte de hoy y tengo mis colores listos y mi material aceptamos el reto vamos a pintar una figura tenemos una jarra y vamos a pintarla con los palos de tonales vamos a seguirlo tengo mis colores yo tiendo utilizar marrón en lugar de negro se utiliza los colores que tenga a su disposición voy a comenzar con mis colores primarios y blancos I have my primary colors ready and whites I am going to start with the shadow first using this dark color round ok follow the line first this is a round very round object so the shadow takes the form of the object bell como un objeto redondo la sombra se va a moldar a la forma del objeto se va a ver tambien va a coger una curva va a tener una curva y eso hace al espectador información de kilómetros mexicanos. Then, with this red, this gear is lenta. We use this gear, the second layer. Now, create an orange. Remember how you do it with crayons. You can use that as a reference. You can use it as reference, where we practice with crayons. You can do colors before you start. And apply them slowly to the machine. Here I am creating a lighter, 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 with more yellow to the mix, the lighter the color will be. The more white. The more black, the more yellow to the mixture, the more black will be made. Esos son los valores tonales, hay que buscar que esos tonos suban, suban el tono más brillo. Ya esta, he diseñado, nomading white, mix, I'm creating a highlight, aquí estoy creando las altas luces, añadiendo de blanco a la mezcla que ya tengo preparada. En este caso estoy trabajando sobre una superficie húmeda, puedo difuminar y mezclar colores en el trabajo, aprovechando que aún siguen húmedos. Pueden mezclar los colores que ya he visto, porque el color es still wet. Pueden mezclar los colores con los colores en el papel. Continuar con los colores, con los colores, con los colores, con los colores. Es muy importante, mantenerlo en mente. Brush. Preparar tu brush, cada vez que trabajas. Ahora, vamos a trabajar con Shades of Blue. Estamos trabajando con la primera capa, el primer equivel de este color azul, cada vez más oscuro y abriéndole más azul. Recuerden que estamos trabajando con los valores tonales. Piensa tanto en el color, piensa en el tono, el tono del color. Qué tan oscuro es, qué tan claro es. Importante que veas el cambio. El cambio del mismo. Here you have all the changes, you can see how the shades are changing, getting darker and darker blues. Like continue adding more, mix. Fíjate cómo va cambiando el tono. A ver, aquí yo le añado. Así más azul a mi mezcla. No va tornándose más oscuro. Así lo tenemos. Aquí terminamos ya con la parte. We're dealing with complementary colors. You can see the blue and the orange, they are complementary colors. You're using complementary colors that helps your artwork. It's amazing. Very bright colors. Interesting. The viewer. Trabajas con colores complementarios. Los complementarios son bien brillantes y ayudan a que la pieza se vea más interesante. Aquí we're going to add some white, these areas to make the highlights. So the paint, the paint is already dry, so I can do it. Estoy añadiendo los tonos más claros, ya que la pintura está un poco seca. Ahora que estoy trabajando rápido. El acrílico se seca rápido. Hay que trabajar rápido. La manera de avanzar con el acrílico, la pintura se seca. Quieres crear efecto y mezclar. Cuando mejor. O sea, cuando mejor. Muy bien. Muy bien. Now you can see here, we're almost done, right? Highlights, this area. Love it. This is your artwork. Remember, wash your hands and wash your brushes. Ready to go. Thank you very much, everyone. You know, we'll get a whole bunch, so I've got predictions a lot. Any words or what are we going to do? Go ahead. Come, go ahead and discovery. How do we get a new one? You can help us?